qué rico es desayunar donas para empezar el día si ustedes no han desayunado un donas para empezar el día pues que esperan si sus papás les dicen coman dulces bueno la verdad no hagan eso no desayunen pecho es el alarma la alarma en mi casa qué pasó quién es quién me toca qué pasa qué está pasando qué está pasando ahora 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 hola qué le pasa que la sala termi porque está así pues sí como que no mira comió mucha miel se me hace que por eso está muy imperativo pero si tú eres el oso como por eso yo le compartí si mira aquí tengo miel quieres miel te doy miel toma miel toma miel para qué me vas a dar miel si tú eres una mente mentira qué pasó para qué viene pues es parte mejor que viniera como que como no sabes por qué vamos porque vinieron así es que hoy es día de clases acuérdate tenemos que ir a clases espérate antes de eso mira para allá mira para allá mira para allá mira para allá vente espartor chicos para el siguiente vídeo cuando te lo peguen siguiente vídeo 2000 bueno 2000 hay para el siguiente vídeo así que chicos no se olviden de dejar su like y suscribirse así que de la de la calle y suscríbanse y en la descripción sigan en mis redes que pecho mira 2000 likes y dos botes de miel te ofrezco increíble y cree oye pero por cierto hablando de promociones y todo eso que no tiene nada que ver lo que voy a decir no pero pero y tenemos que ir a clases y tenemos que avisarle a los nuevos a timo y a viale patrocinado por el colegio si tenemos que avisarle increíble eres muy gracioso me quedo asombrada por lo gracioso que llegas a ser amazing no serás tu youtuber que hace este tonto bañándose mientras que vamos a tener que asistir a clases hola 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 que haces en piscina mientras que estamos alistándonos para ir a clases y por qué respiras tan cerca el micrófono me da miedo pero yo no estoy respirando cerca el micrófono tonta y quién es el que está respirando esto está raro bueno espérate me seco y yo voy a donde ustedes a ello que mientras te secas vamos por timo venga 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 vamos por timo timo el problema no es que él había estado en la piscina sino que no nos invitó a la piscina pero tenemos para que nos va a invitar no vamos a ir mojados a clases se quiere invitar tonto para esta activa de donde hablas ahí que está pasando aquí en el lado tuyo que no me haya visto distinto y este tonto hola muy buenos días yo soy timo y estoy tomando un tarro de leche oye timo porque estás de explorador como oye tú estás ciega eh yo te ve a alguien más lo ve como explorador sí yo también lo ve a hablar pero que ha pasado pero que ha pasado en el cuerpo entiendanlo le dije voy a vestir enfrente no no volteanse volteanse cierran los ojos cierran los ojos ahora los ojos ya está ah mira nomás ya está todo cambiado bueno veníamos porque tenemos que ir a clase ya están listos ustedes dos que ay dejen de romper las cosas ya están listos oye pero a clase solo van los nerds y bueno ¿tú qué quieres? ah es cierto eso o sea que tú eres nerd exactamente hola vámonos vámonos vamos pero timo por ahí no timo es por acá es por acá es por aquí es por acá es por aquí pero no hay salida por aquí bueno me confundí no pasa nada hacemos una salida vamos adiós yo tengo el carrito adiós no pero ¿qué trompuso? ya llegué yo yo tengo un avión que me espera espera pero no no puedes subirte al avión vámonos venga amiga nosotros somos súper veloces vamos llegando también mira ya llegué increíble oh por dios ¿por qué toda la gente rompe los vidrios? no hay timbre escuchen esto oye que buen timbre que buenos efectos increíbles la verdad oye efectos de que debemos entrar a clases hola profesora hola profesora ¿qué tal? determinaron ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿por qué te burlas de Nick? ¿por qué aquí hablo así? hola profesora ¿qué no habla así? oye bueno profesora ya se dio cuenta que ahora sí vinimos todos a clases si ya me doy cuenta siempre faltan clases a ver antes que nada el de azul el nuevo antiguo adelante pase por favor a clases pasa 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 adelante ¿timo? creo que te están diciendo que pases ¿timo? ¿timo? ¡timo! mírame morita mírame morita yo le ayudo yo le ayudo yo le ayudo yo creo que estaba hablando de mí morita ¿sabes por qué? porque creo que entró en un trance entró en un trance a ver tú pasale al frente pasa al frente a ver a ver a ver profesora ahí ya pasó él porque el otro no pudo bueno no pasa nada esto igual me sirve a ver quiero que me expliques quiero que me expliques el sistema solar ay uy ay ay dile que da vueltas dile que da vueltas tiene da vueltas tiene rocas tiene rocas yo he visto rocas algo más que tenga que decir tiene que decirme que es el sistema solar y que es espartor Ale Ale la canción recuerda la canción ¿qué canción? pero pusieron la canción esa va a que te dio no esa no esa no esa no esa no yo tenía a mercurio Venus Tierra y luego Marte ahorita si la escuchaba pero nunca me la enseñaron o sea si la escuchaba pero no sé cuál ¿qué colegios más raros a los que ustedes iban? a mí nunca me enseñaron eso y va a escuela pública yo fui privada ay de razón ya ha dejado de restregarnos tu dinero a ver alumno ya cállese y dígame ¿qué es el sistema solar que estamos esperando todos? ay profesora profesora es que tengo muchas ganas de 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 me 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 voy a hacer ay Dios mío vaya se va a hacer el baño voy a hacer el popó voy a hacer el popó chao chao se fue se fue al baño hacer el popó oye ya volví ay mira ahí está ya volví bueno azulito ya que volviste ¿qué? estaba estudiándome las materias estaba concentrado bueno como eres nuevo te toca a ti dime ¿qué es el sistema solar? ay la vuelta la vuelta alguien no alguien no supo responderlo por favor respóndelo tú escúchame el sistema solar es algo que está compuesto por muchas bolas estas bolas vuelan sobre el planeta vuelan ay no quiero decir no está equivocado no ¿qué está pasando? profesora ¿qué piensas sobre lo que acaba de decir este alumno? ahora nos vemos yo estoy muy yo estoy ¿pero dónde va? yo estoy tan asombrada que literalmente quiero que todos se vayan de mi clase por favor salgan ya vámonos 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 por favor así se hace Timo bien hecho vámonos adiós vámonos oye Timo yo digo que que dejes de que salga por favor vámonos ya vámonos afuera perdón es que me se va a venir me voy a ver me voy a comer eso en tu video te vas a reír más vamos a ver Ale Ale se fue al baño ¿no viste que se fue a hacer popó? dijo que tenía mucho miedo y se fue a hacer popó así que vámonos entendible ¿qué pasó Timo? ¿qué pasó Timo? escúchame ¿qué pasó? siento algo ¿qué sientes? una conexión muy extraña en este patio ¿qué conexión? ¿de qué estás hablando? ¿conexión con quién? siento que me estoy conectando con una persona rosada ¿yo? con Termi me estoy me estoy hola niña ay no Mora hola hola ¿qué pasó? ¿quién eres tú? ¿tú eres familiar de 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 ¿soy Mora? ay esa niña no qué asco sí a mí también me da asco a todos nos da asco es 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 muy tontita ¿sabes? nadie nos cae a nadie nos cae bien hay que a mí tan poco ¿por qué? ¿qué le pasa Timo? ¿por qué? él le hizo hizo que todos los que me gustaban se fuesen de mi vida y ya no pude tener cinco novios ¿por qué se está pegando? pero es que no está mal escúchame escúchame ¿por qué me hiciste eso? ¿por qué me hiciste eso? ¿por qué? es que quería robarte un beso ¿sabes? yo te robé el dinero nos revimos pero no quieres estar conmigo quiero ser tu novia mira escúchame quiero ser tu novia yo soy fiel yo soy fiel a mis cosas ¿sabes? yo tengo cosas por ahí así que escúchame tus cosas son más importantes que yo a ti ni te conozco ¿sabes? soy Kami soy Kami el planeta el planeta no gira alrededor de ti así que mira cógete un Google Maps y ubícate no no estás me rechazo me han rechazado me iré triste otra vez es tu culpa que acaba de pasar hola no tengo idea como que no, no sé creo que Kami oye Timo ¿qué pasó? rechazaste a Kami la rechacé ¿por qué no? ¿por qué? ¿sabes? ¿qué pasó? ¿por qué tu cara estás arrasado? es que siempre me rechazan a mí pero hoy era el momento de yo rechazar a alguien oh pero yo yo estaba yo estuve medio pero yo estuve escuchando medio a medio tu conversación y le estamos diciendo a Kami que yo doy asco ¿cómo que estás escuchando? sí te estamos escuchando desde aquí mira escúchenme un meteorito míralo ¿qué pasó? ¿dónde?